El Ayuntamiento de Morelia y el Comité Municipal contra las Adicciones, así como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dieron muestras tangibles de las afectaciones que ocasionan las drogas en la sociedad. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, como ya es costumbre en Palacio Municipal, se reunieron funcionarios dedicados al combate de las adicciones. A nivel nacional, 250 millones de personas han probado drogas alguna vez en su vida. En la capital michoacana, el Ayuntamiento reportó en los últimos cinco años altos índices de consumo en menores de edad. De cada 10 niños de entre 8 y 10 años de edad, 7 probaron en alguna ocasión el tabaco o el alcohol, informó así el director de Salud, José Munguía Magaña. Carla Yala, Respuesta.